Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos una visita muy especial, Lilian Chavinsky, desde Brasil, que nos va a contar acerca de la importancia que tiene el país precisamente para esta interrelación textil que tenemos los dos países, ¿no? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, Colombia es un aliado muy estratégico para Brasil, es nuestro tercero principal destino de las exportaciones textiles y estar aquí en Colombia Techs es muchísimo importante y volver a realizar negocios presencialmente con los compradores de Colombia y encontrar no sólo de aquí, pero también de otros países de Sudamérica. ¿De dónde viene esa tradición textil de Brasil? ¿Por qué Brasil es potencia textil? Bueno, la industria textil de Brasil es muy fuerte, ahí tenemos una cadena totalmente integrada, o sea, producimos desde los insumos hasta los productos acabados, son más de 25 mil empresas que trabajan y generan más de 1.5 millones de empleos directos. Entonces, es muy tradicional, la asociación que yo represento existe desde 1957, entonces en un sector muy tecnológico y competitivo, no sólo para el mercado brasileño, pero también para todo el mundo. ¿Compran más o venden más? ¿Qué pasa más en la feria? ¿Se compra más de Brasil o se vende más de Colombia o cómo es esa interrelación? Brasil exporta más a Colombia, el año pasado exportamos 80 millones de dólares y Colombia exportó 32 millones de dólares, pero tenemos un tratado comercial desde 2017 y a cada año las exportaciones brasileras y colombianas están creciendo. Bueno, para saber más detalles de lo que fue esta feria, pues María Camila se encuentra en otro punto, vamos con María Camila. Adelante María Camila, ¿en dónde se encuentra? Sergio, muchas gracias, me encuentro en Bombay con Ana María Ramírez. Ana, cuéntanos qué podemos encontrar aquí. Bueno, Bombay es un mundo de posibilidades, tenemos más de 25 mil referencias de insumos para confección, el 80% de nuestros productos son nacionales. Aquí en la feria tenemos una pequeña parte de todo lo que tenemos para ofrecerles a todos los confeccionistas para embellecer sus prendas. Tenemos botones, tenemos flecos, tenemos pompones, tenemos cremalleras, elásticos, cordonería, hiladillas, tenemos pompones, tenemos todo lo que sea necesario para poder confeccionar las prendas. Ana, ¿por qué es tan importante las aplicaciones para la ropa? Bueno, las aplicaciones yo las definiría como la personalidad de la prenda. O sea, la prenda básica es simplemente el esqueleto. Ya con todos los insumos que tenemos acá, tú le puedes agregar personalidad. Ana, me encanta todo lo que hay acá, de verdad que está súper bonito. Cuéntame, ¿cuáles son tus productos favoritos? Bueno, mis productos favoritos definitivamente son las tijeras, los plecos me parece que siempre son demasiado delicados e indicados para poder personalizar algo. La cordonería me parece que da demasiadas posibilidades. No, es que entre 25 mil yo creo que uno se va enamorando de todos. Ana, definitivamente muy importante, muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo, permanece. ¡Gracias!